Durante más de cuatro décadas, el basurero de la chureque en el barrio Acahualín, que en la costa del lago de Managua, se convirtió en el símbolo de la pobreza extrema y la insalubridad. Centenares de personas sobrevivían y trabajaban en el basurero en condiciones infrahumanas para ganar el sustento para sus familias. La historia cambió durante la administración municipal de Dionisio Nicho Marenco, que inició un proyecto con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Española para sellar el vertedero y sustituirlo por una planta de reciclaje, que se inauguró en 2012. Maynor Salazar nos cuenta cómo cambió la vida de los pobladores después de la chureca. La chureca fue el basurero más grande del país. Ocupaba 40 hectáreas en la periferia noroccidental de Managua. Durante 40 años, acumuló alrededor de 4 millones de metros cúbicos de desechos. Yo llegué al edad de 23 años a la chureca y mi vida era como una vida desordenada. Entonces, si no churequeaba, no comía. Cuando a veces caían cosas, pues, no me da pena decirlo, pues, caían cosas de, como decir, pues, de sobra de los hoteles, sobra de la empresa. Entonces, a veces caían pollos, carne, y eso a veces era sustento para mi comida, pues. Para miles de personas, era un centro de trabajo y un hogar. En medio de la insalubridad, 1.500 personas vivían en el basurero. Recolectaban desechos sólidos para venderlos a centros de acopio y reciclaje. Todo empezó a cambiar bajo la administración edilicia de Nicho Marenco. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Alcaldía de Managua, iniciaron la ejecución del proyecto de desarrollo integral del barrio Cahualinca. Además de construir una planta de reciclaje, se edificó vía Guadalupe, un complejo habitacional donde ahora habitan 258 familias que vivían en el vertedero. El costo total de la inversión fue de 41.2 millones de euros. Logré obtener, gracias a Dios, hoy en día, esta casita, porque el gobierno llegó a hacer un convenio con un proyecto español que, de acuerdo a nosotros, entregáramos la chureca. Ellos nos dan una casa digna. El proyecto selló el vertedero de basura y lo sustituyó con una planta procesadora que emplea a 500 personas. El saneamiento de la contaminación también favoreció a la recuperación de la zona costera del lago Solotlán. Vía Guadalupe cuenta con un colegio, un puesto de salud, una estación policial y un centro comunitario con una sala para la memoria histórica del lugar. Los factores de riego ahí que nosotros llevábamos es que nos pincháramos con alguna jeringa de los hospitales, nos contamináramos o comer alguna comida envenenada o un accidente. Freddy siempre tuvo la esperanza de salir de la chureca. A veces dicen cosas y a veces no sale a como dicen, pero esperamos, sí, claro, como el 70% yo lo creía, ya, que tenía pues esa fe que íbamos a vivir, que algún día íbamos a salir de ahí, que es lo que más queríamos. Gracias a Dios pues se realizó nuestro sueño, ya, a cualquiera le cambia la vida, vivir de aquella parte de la pobreza a esta parte. Claro, yo siempre sigo siendo pobre porque no soy adinerado, pero sí, gracias al Señor, gracias a mi Dios, yo vivo tranquilo, ni más rico ni más pobre, tengo mi salario digno. Incluso mi señora también trabaja, trabajamos juntos en esa planta de entrídez y nos va pues un poco bien. Sandra Méndez también vivió en la chureca durante 12 años. En ese tiempo que yo vine aquí por primera vez, solo lo que reciclaban eran el vidrio. Había un señor que hasta la vez existe pues, pero parece que ahora solo recoge las botellas y él las traslada para el otro lado, pero ya no hay el lugar de que uno va a ir a recoger, entonces él en ese tiempo ya compraba la botella, 10 córdobas, el quintal quebrado, entonces entrábamos de las 8 de la mañana hasta la hora que nosotros queríamos trabajar, hasta las 6 de la tarde. Trabajar en el vertedero nunca representó una opción de vida para Sandra. Mi idea solo era trabajar, pero cuando vino la primer dama de España, ella los encontró en un empleo. Los encontró a mí, un muchacho que ahora tiene 19 años, y le dijo a mi hijo, hijo, ¿cuál es tu idea de vivir aquí? Trabajar, le dijo mi hijo, porque él estaba chiquito. Entonces, oh, dice, pero yo, dice, querer venir a quererlo sacar a ustedes de estas calamidades que viven, dice, darles una vivienda digna. La entrega de su casa y el ingreso a la planta de reciclaje significaron un cambio en su vida y la de sus hijos. El lugar de ahora, de la planta de reciclaje, es distinto, porque por lo menos yo pues tengo mi seguro, nosotros todos los que trabajamos allí tenemos el seguro. ¿Cree usted que ha cambiado su calidad de vida? Claro que, claro que sí. ¿Por qué? Por mi vivienda a primer punto, una cosa que yo le agradezco pues a, bueno, primeramente a Dios, ¿verdad? Y después al gobierno, porque si no hubiera sido el gobierno, aunque él no los haya dado este terreno, ni los haya dado estas casas, pero si no hubiera sido el gobierno, creo yo que no hay una compañía española. La planta fue diseñada para clasificar residuos sólidos urbanos y recuperar plástico, vidrio, papel, cartón, metales para producir abono orgánico. La planta de reciclaje fue entregada a la Alcaldía de Managua en julio de 2012. Esta semana solicitó una entrevista a Mauricio Díaz, director de la empresa, para mostrarle a la población cómo está funcionando la planta. Pero ni el funcionario ni la Alcaldía de Managua atendieron la solicitud. Hacen la colecta de la basura local y basura separada. Camilo Lara es director del Fondo Nacional de Reciclaje. El ambientalista recuerda las peores manifestaciones de contaminación en la chureca. Se puede manifestar como un combo completo de contaminación, tanto, diríamos, de las emisiones de gases de metano, gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, que a su vez, grandes riesgos que tienen que ver con los incendios que se producían en la antigua chureca, afectando generalmente a toda la comunidad occidental de Managua. Aquí hay un paquete importante de beneficios. Partamos de la calidad de vida de las personas que antes convivían y se mezclaban hasta hurgando comida dentro de los desperdicios, peleándolas con los zopilotes. La amenaza a la salud pública que había dentro de todo ese colectivo de familias. El proyecto también ha tenido un impacto positivo en la recuperación del lago de Managua. Se hizo una impermeabilización total del suelo, lo que no permite la infiltración ni la lixiviación de esos residuos, de esos líquidos que antes contaminaban directamente el lago. Teníamos una afectación del paisaje negativa por excelencia. Una afectación del paisaje, el mismo tema de según la dirección de los vientos, esos incendios que se provocaban llegaban también como pluma contaminante al sector ahora desarrollado por el puerto de Salvador Allende y evidentemente se limpió el rostro. Se limpió el rostro y creo que es cuando le hemos comenzado a dar la cara al lago Solotlán. El vicealcalde Enrique Armas inauguró una extensión de proyecto de drenaje pluvial en Vía Guadalupe. Sin embargo, Armas se rehusó a responder preguntas de este medio de comunicación sobre los beneficios del proyecto para la comunidad. Ha mejorado bastante el nivel de vida de las personas aquí en La Chureca. Lo vamos a ver, después lo vamos a ver. No, pero después usted se va. Ha mejorado bastante el uso de la plata de tratamiento aquí. Después lo vemos. Los vecinos de Vía Guadalupe están contentos con el cambio. Ha mejorado pues por lo que ahora tienen un trabajo, tienen su seguro y tienen pues un dinero fijo. Otro ambiente es otra infraestructura de nuestra vivienda. Cambió en lo económico también, de igual forma. Igual cambió todo lo que era el ambiente con todas las personas. Periódicamente y sobre todo en la época de invierno, cuando el viento tira del lado del lago hacia acá, se venía todo ese dor que produce la basura, todos los putrefactos que llegaban a tirar ahí. El cambio en La Chureca ha extinguido un oficio que a pesar de ser peligroso y precario, a muchos les permitía ganar el sustento familiar. Ahora, algunas familias se quejan de la falta de oportunidades económicas o no están preparados para aprovecharlas. Ahorita también hay otro dilema, que en la planta están, ¿cómo se dice?, corriendo a las personas, las están despidiendo. No sé el motivo por qué, pero los están despidiendo y entonces lo que está haciendo la gente que está haciendo despedida es volver al vertedero, a volver a trabajar ahí. En los últimos meses, un grupo de exchurequeros demandaron el ingreso al antiguo basurero, pero el director de la planta de reciclaje no les permitió el acceso. Una semana antes de Semana Santa, que es el 5 de abril, nos sacan de ahí. ¿Cuál es el panorama ahora de su situación? El panorama es que nosotros formamos una directiva aquí del barrio y nos fuimos a Régnica a ver a la Casa del Reciclador y a Inarváez, después que Régnica, el presidente de Régnica a nivel nacional, nos apoyó y nos ha apoyado siempre y andamos en la lucha de conseguir la entrada. Las autoridades de la alcaldía argumentaron razones de seguridad. Nosotros esperamos que los compañeros comprendan que esta es una situación estrictamente de seguridad. En esta alcaldía del Poder Ciudadano de Maragüez y en todo el país, estamos claros de que todos los regalos que se tienen derecho a trabajar. El ambientalista Camilo Lara propone una solución alternativa. Si se permite que entren personas fuera de lo que ya está siendo organizadamente un relleno sanitario, ponemos en riesgo el funcionamiento mismo del relleno sanitario. Unas opciones para esta gente, tenemos a Régnica, puede formar esas cooperativas con el apoyo municipal, esas cooperativas que hoy le llamamos Distrito Verde, donde pueden ser de multiservicios, multiservicios para seleccionar la basura orgánica, que la pueden hacer en algún predio y producir compost. En las calles de Villa Guadalupe, ya no se respira la contaminación de antes. Las casas no son de cartón y con la llegada del invierno, no hay peligro de que el agua inunde la vivienda. Si tuviera dos opciones ahorita, regresar a la vida de antes donde ganaba 3.000 tordos al día o continuar con esta vida que tiene ahorita, ¿cuál le viviría? Bueno, vivir mi vida aquí. ¿Aquí? Sí, vivir mi vida aquí, porque ya lo que yo tengo al querido aquí, no lo voy a querer ir allá. Eso es lo que dicen los pobladores de Villa Guadalupe sobre cómo viven y trabajan ahora después de la chureca. Nosotros lamentamos que por el sectarismo político de las autoridades de la Alcaldía de Managua, se le impidió a este medio de comunicación independiente poder completar este reportaje y realizar nuestro trabajo periodístico en la planta de reciclaje para mostrarle a la población sus resultados. Y a pesar de este bloqueo al acceso a la información pública que debe cesar, porque se está conculcando un derecho constitucional de la población, seguiremos realizando nuestra labor profesional para informar a la población sobre lo bueno y también sobre lo que debe ser criticado y corregido de la gestión pública. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.